Bienvenidos a Hospital Excel, donde como institución queremos que tengas la mejor atención personalizada y las mejores instalaciones al confiarnos tu salud, como nosotros, tener el privilegio de atenderte. Contamos con 25 años de experiencia, iniciando como un instituto de cardiología para acercar cirugías complejas a la comunidad de Baja California y así después expandirnos a un hospital integral. Hospital Excel está certificado por el Consejo de Salubridad General, atendiendo 24-7 con innovación continua. Sabemos lo que es atención médica de calidad mundial y para mostrar que acercar a los pacientes con sus familias es nuestra principal motivación, te mostraremos nuestras instalaciones y servicios para que tengas una atención de la más alta calidad. ¡Acompáñenme! Nuestras instalaciones cuentan con 80 consultorios equipados para una atención rápida y eficiente, los cuales 30 de ellos están destinados a especialidades médicas. Además de contar con 50 habitaciones confortables en el área hospitalaria, donde desarrollamos un protocolo de atención médica personalizada para cada uno de nuestros pacientes. La supervisión médica es brindada las 24 horas del día por nuestras licenciadas en enfermería, así como por el médico responsable. La dieta del paciente está a cargo de nuestro equipo de nutrición y chefs con licenciatura del Instituto de Arte Culinario, los cuales son responsables de seleccionar y preparar las comidas específicas de cada paciente. Del mismo modo, contamos con una farmacia intrahospitalaria, la cual preparará y dispensará el medicamento requerido, un laboratorio que puede realizar estudios de urgencias, cafetería para los familiares del paciente internado, estacionamiento asignado a la familia y un oratorio disponible las 24 horas. El Centro de Imagenología y Gabinete está conformado por resonancia magnética, sala de hemodinamia, ultrasonido, tomografía, rayos X y fluoroscopía, así como estudios de cardiología no invasiva, tales como ecocardiógrafo, electrocardiograma, entre otros. Excel Smiles es la clínica dental que cuenta con 12 cubículos de atención dental, las cuales 7 son para odontología general y 5 se encuentran equipadas para las diferentes especialidades que pueden atender hasta cirugías complejas. Porque el bienestar es completo, hemos creado un departamento de cosmetología para la estética facial y corporal, brindando servicios como masaje relajante, faciales, limpieza facial, microdermoabrasión, entre otros. En Instituto de Ophthalmología, mejoramos tu visión en 15 minutos. Contamos con más de 20 años de experiencia y 6.000 cirugías realizadas atendiendo más de 4.500 pacientes al año. Además que nuestros especialistas cuentan con certificaciones en México, Estados Unidos y Canadá. Nuestros pacientes son lo más importante para nosotros, por lo que durante su estancia en el hospital siempre podrán acercarse al equipo de servicio a miembros, el cual podrá aclarar cualquier duda al respecto de los servicios brindados. Estamos comprometidos con nuestra profesión para celebrar la vida y creemos que el camino de la salud es un camino de confianza en profesionales para un mañana saludable. Hospital Excel, atención médica de calidad mundial. Hospital Excel, atención médica de calidad mundial.